Noticiero El Vigilante Una pareja de esposos ha sido ultimada a balazos, esto en el interior de su vivienda ubicada en la primera avenida y cuarta calle de la zona 1 de Villanueva. Hasta el momento se desconocen los móviles del lamentable hecho. Bomberos voluntarios acudieron y confirmaron que las víctimas tenían varias heridas de arma de fuego. La Policía Nacional Civil acordonó la escena para iniciar las diligencias. Se conoce que tenían pocos días de haber llegado a alquilar esa vivienda. Para Noticiero El Vigilante, la noticia al instante, soy Yasmina Pacaya García.